Esto es Hechos Internacionales, el lugar donde diariamente puedes encontrar las noticias más controversiales en torno a lo que ocurre en Venezuela y en el mundo. Y hoy te estaremos contando sobre un escandaloso rumor que se suma a la campaña de desprestigio que el régimen ha lanzado en contra de todos los que se le oponen. Porque el régimen no perdona e internet tampoco, y mientras el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, denuncia que la dictadura de Nicolás Maduro busca aniquilar cualquier voz disidente, a su esposa Fabiana Rosales le salpica la controversia tras la difusión de un supuesto video erótico en una página para adultos. Como es de esperarse, esto ha generado una gran polémica y es por ello que todos los detalles te los contaremos a continuación. Hace unos meses, Fabiana Rosales ya había denunciado una nueva ola de represión por parte del régimen de Nicolás Maduro. En el material gráfico que circula en Twitter, los usuarios alegan que la cónyuge del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela mantiene intimidad con un desconocido. Sin embargo, el clic de Fabiana Rosales, quien ya había denunciado una ola de represión por parte del régimen de Nicolás Maduro, resulta ser falso. Las tomas que fueron alteradas y superpuestas en otras donde una mujer hace unas prácticas íntimas subidas de tono, datan del año 2013 cuando presentó su casting para Chica y Venezuela, arreglándose el cabello lacio y refiriéndose a la red carpet de una gala de los premios Oscar. Una moza, Fabiana Rosales, posa para el lente del camarógrafo cinco años antes de convertirse en primera dama. ¿Se trató entonces de una represalia contra Juan Guaidó que se esparció hacia ella desde Venezuela? Todos sabemos cómo actúa Nicolás Maduro, todos sabemos de lo que son capaces. Si no les importa ver fallecer a los niños que se mueren de hambre, no creo que les importe asesinar a cualquier venezolano, incluyendo a Juan Guaidó, dijo en marzo de este año. La también periodista activista por los derechos humanos e influencer se refirió al régimen chavista durante un encuentro con Melania Trump para buscar formas de hacer llegar ayuda humanitaria a Venezuela. Desde entonces, Fabiana Rosales ha asumido un papel de embajadora internacional de la oposición. Se reúne con la diáspora venezolana y los líderes regionales para solicitar apoyo a su esposo. El régimen de Nicolás Maduro, en tanto, afirma que los viajes realizados por Fabiana Rosales son un intento desesperado por mantener a Juan Guaidó en el punto de mira internacional. Por su parte, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, no pierde el tiempo escuchando estas falsas noticias y ofreció una entrevista para el diario El País, donde además de exponer que Venezuela requiere una solución inmediata, ofreció detalles de cómo ha sido la lucha durante todo el 2019 contra el régimen madurista para lograr el cese de la usurpación. La entrevista fue replicada por varios medios, sin embargo, uno de ellos titulado de una forma diferente que ocasionó una distorsión en una de las respuestas de Guaidó y que la coordinadora de Vente Venezuela, María Corina Machado, publicó en su cuenta en Twitter. En la entrevista al presidente encargado se le pregunta, ante una oposición resquebrajada, sobre por qué han caído en los mismos errores. Guaidó respondió que es una dura apreciación, pero que la mayoría se mantiene. Por la boca muere el pez, las mentiras de Nicolás Maduro que ya nadie cree. Además explicó que hay otro espectro de la oposición, no voy a hacer referencia de si son mayoritarios o minoritarios, que están ahora en una supuesta mesa de diálogo, y luego está el espectro de María Corina Machado, importantísima con una muy buena voz a nivel internacional, que opta por una opción de fuerza. El reto va a ser cómo alineamos todos estos grupos. ¿Y cómo distorsionaron la información? Bueno, de acuerdo a la publicación hecha por el periodista Gabriel Bastidas, uno de los portales tomó las declaraciones y le agregó la palabra, pero ocasionando que el mensaje se distorsionara. Así se genera una desinformación. En la declaración original, arroba Juan Guaidó no dice pero, palabra que le cambia el sentido a la declaración. Sobre esto, María Corina a través de su cuenta en Twitter, replicó la portada del referido portal y escribió, yo sí creo que tenemos que sacarlos por la fuerza. Guaidó en la entrevista fue claro al señalar que le gustaría más unidad, pues la percepción de división puede generar daños. Un mejor esquema comunicacional, una narrativa y una justificación histórica más clara de cara al futuro, los necesitamos a todos, refirió. El chavismo por su parte también anunció sus supuestos logros del año 2019, pero ¿qué es cierto y qué no? Con aplausos y ante la Asamblea Nacional Constituyente Delcy Rodríguez entregó el presupuesto de la Nación 2020 con anuncios sobre los logros de Maduro durante el año 2019. En un país sumido en hiperinflación y caída del Producto Interno Bruto, ¿qué se logró realmente? El presupuesto de la Nación 2020 fue presentado de la misma forma que el año pasado, más tarde de lo que se debería frente a la Asamblea Nacional Constituyente y con más discurso político que cifras. De esta forma, Venezuela se enfrenta al 2020 sin conocer el presupuesto presentado por el régimen de Maduro y el endeudamiento autoestimado. Sin embargo, la vicepresidenta Delcy Rodríguez dio en su discurso algunas claves de lo que, para el gobierno de Maduro, se logró en el 2019. Los principales logros que resaltó Rodríguez en su discurso fueron tres. Primero, la inversión en el sistema eléctrico nacional. Segundo, la mayor distribución del CLAP. Y tercero, freno de la hiperinflación y la tasa del dólar. Pero una cosa es lo que se dice y otra lo que se hace. ¿Realmente que tanto se avanzó en estos supuestos logros? Al menos en estos aspectos, ¿estamos realmente mejor? Se invirtió en recuperar el sistema eléctrico. Una de las pocas cifras que Delcy Rodríguez dejó colar en el discurso ante la Asamblea Nacional Constituyente fue la de la inversión que en 2019 se realizó para recuperar el sistema eléctrico nacional. Según Rodríguez, 500 millones de euros fueron destinados para la recuperación eléctrica del país. Sin embargo, fue precisamente este 2019 cuando se dio el mega apagón que dejó sin energía eléctrica todo el país por más de tres días. El año 2019 fue peor que el 2018, al menos en el tema eléctrico. Para la presidente del comité afectado por apagones, Aixa López, el paciente no mejora en relación al estado actual del sistema eléctrico nacional. En rueda de prensa detalló que en el 2019 se contabilizaron 80.700 fallas eléctricas a nivel nacional, duplicando los registros del año anterior. Las zonas más afectadas son los estados del interior del país que viven racionamientos constantes. ¿Se ha detenido la hiperinflación y el dólar especulativo? En este mes se cumplen ya dos años desde que Venezuela entró en un extendido periodo hiperinflacionario. Además, este mismo fenómeno ha hecho que el valor de la moneda se pulverice y la confianza en el bolívar ya sea cosa del pasado. Sin embargo, el 2018 cerró con una inflación acumulada de 1.698.488,2%, mientras que en el 2019 la inflación acumula un 5.515% hasta el mes de noviembre. Aunque los especialistas señalan que continuamos en hiperinflación, es cierto que esta escalada en los precios es menor que la del año pasado. En cuanto a la divisa, el precio de la tasa de cambio del dólar ya ronda los 50.000 bolívares. Sí, tomamos en cuenta que en enero el precio de la divisa se ubicaba en 2.500 bolívares. El aumento en el año del valor del dólar ha sido de 1.900% inferior a la hiperinflación. Pero ¿cómo lo logró el gobierno? Con una política monetaria y fiscal que se basó en el aumento del 100% del encaje legal a la banca y la disminución del gasto público. A partir de febrero de este año, una resolución del gobierno suprimió los créditos bancarios al ordenar a la banca nacional encajar el 80% de sus bolívares en el Banco Central de Venezuela y no prestarlos. Esto eliminó los créditos con el fin de frenar la hiperinflación y la tasa de cambio. Sin embargo, estas medidas frenan aún más la producción nacional, por lo que el gobierno decidió frenar la escalada de precios a costa incluso de la producción económica. Se distribuyeron 120 millones de combos CLAP. La distribución de las cajas CLAP en el país es uno de los logros que se enorgullece el gobierno de Maduro este año. Según Delsi Rodríguez, durante el 2019 se entregaron 120 millones de combos CLAP, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida en COVID, realizada por la Universidad Católica Andrés Bello, UCAP y el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales, IES. El 2019 inició con la mitad de los hogares venezolanos considerados como pobres a nivel multidimensional, mientras que si se medía el nivel de ingreso, esta cifra subía a 90% de la población. Según los indicadores de Ecoanalítica, en un país con cada vez más transacciones en dólares, al menos el 50% de la población no maneja divisas, por lo que son los más afectados por el fenómeno hiperinflacionario. Y con esta información, concluimos por el día de hoy. Gracias por tu compañía y nos vemos en la próxima. Recuerda, comenta, comparte, dale like y que no se te olvide la campana de notificaciones. Esto fue Hechos Internacionales. Chao, chao.